Bueno, los trastornos de las vías inferiores pasan por tres etapas de complejidad. La fase 1 de trastorno, fase 2 de insuficiencia y fase 3 o de falla. La fase 1 de trastorno es una fase asintomática en la cual las pruebas respiratorias funcionales marcan todavía normalidad. Recuerden que las pruebas respiratorias funcionales evalúan la capacidad pulmonar para poder llenarse y eliminar ese aire y miden a su vez el intercambio gaseoso durante esa actividad inspiratoria y inspiratoria. Y las dos medidas que se utilizan para evaluar la capacidad pulmonar total son la capacidad vital forzada y el flujo respiratorio forzado en un segundo. Entonces, en función de los valores obtenidos, el médico puede determinar si existe un proceso obstructivo, un proceso mixto o un proceso predominantemente restrictivo. En la fase 1 de trastorno, como les dije, es una fase de alteraciones moleculares en la cual los agentes nocivos, los agentes tóxicos, como el tabaco, que es una de las causas primordiales de patología respiratoria, sobre todo patología respiratoria obstructiva, pues empiezan a actuar. Entonces, los agentes tóxicos, los componentes tóxicos del humo del tabaco empiezan a inducir una respuesta oxidativa con liberación de radicales libres e inicio de una respuesta inflamatoria, que empieza entonces a iniciar una lesión pulmonar y por lo tanto, al ser una etapa inicial, una etapa de básicamente alteraciones, variaciones moleculares con inicio de la respuesta inflamatoria, los síntomas todavía no se perciben. El paciente no percibe todavía síntomas en esta fase primaria, fase 1 de trastorno, en la cual es de otra etapa en la cual los agentes nocivos están empezando a generar sus efectos, como por ejemplo el efecto del tabaco sobre la respuesta oxidativa a nivel del tejido pulmonar. Eso genera o provoca una reacción inflamatoria. Cuando las causas persisten, es decir, el efecto nocivo persiste, entonces el paciente podrá evolucionar a una fase 2 de insuficiencia, en la cual la respuesta inflamatoria llega a ser significativa, importante, estimulando a las células caliciformes del epitelio pulmonar, del epitelio respiratorio, a secretar una gran cantidad de mucosidad, la cantidad de moco llega a sobrepasar los 100 mililitros por día, provocando entonces episodios obstructivos. Además la respuesta inflamatoria provoca, entre otras cosas, hipertrofia de la musculatura lisa, esas paredes bronquiales, generando entonces reactividad bronquial, episodios de broncoespasmo, más el acúmulo de mucosidad a nivel de esta vía aérea, pues genera alteraciones obstructivas, ¿no? Alterando o afectando de esta manera la capacidad pulmonar, es decir, la capacidad de los pulmones de llenarse de aire y o de eliminar ese aire durante la expiración. Las pruebas respiratorias funcionales, la espirometría, ya marca anormalidad en la fase 2 de insuficiencia y en la fase 3 de falla es la incapacidad de los pulmones para mantener en estado de reposo las presiones normales de los gases en sangre arterial, como son la presión de oxígeno y la presión arterial de CO2. En la fase 3 de falla, el paciente puede presentar una hipoxemia con hipercap, es decir, una disminución de la presión arterial de oxígeno junto a un aumento en la presión arterial de CO2, o puede presentar hipoxemia con una presión normal del CO2 en sangre arterial, es decir, puede presentar disminución de la presión de oxígeno en sangre arterial con una normalidad en los valores de CO2 en sangre arterial, o puede presentar ya las dos cosas, es decir, hipoxemia con hipercapnia. Bueno, ahora las patologías pulmonares reciben el nombre de neumopatías y se caracterizan todas ellas por mediar alteraciones en la ventilación, es decir, alterar los valores de gases en sangre arterial, la presión de oxígeno y la presión de CO2, que vamos a ver pues alteraciones importantes, que es justamente la fase 3 de falla, las alteraciones importantes de los gases en sangre arterial pueden llevar a la muerte del paciente, porque inicialmente el organismo va a tratar de activar una serie de mecanismos compensatorios para tratar de controlar la hipercapnia, a pesar de que exista hipoxemia, lo importante es tratar de controlar la hipercapnia y que el nivel de CO2 en sangre arterial pues no supere los 45 milímetros de mercurio, de ser así, el resultado va a ser indudablemente la depresión del centro respiratorio y por lo tanto la entrada del paciente a un estado de coma, un estado de pérdida completa de la conciencia, del conocimiento y la muerte. De no ser advertida esta fase 3 de falla, el paciente puede evolucionar al coma y a la muerte. Entonces las neumopatías son causa de alteraciones en la ventilación, ¿por qué? Porque se va perdiendo progresivamente la capacidad del pulmón de incorporar oxígeno en la sangre que ingresa hacia él, proveniente del lado derecho del corazón y eliminar el CO2 a través de la respiración, ¿no? Muy bien, entonces las alteraciones en la ventilación provocadas por neumopatías, estas neumopatías, según su naturaleza, por el hecho de comprender mejor con fines didácticos, las neumopatías han sido clasificadas en dos grupos, neumopatías obstructivas y neumopatías predominantemente restrictivas, ¿sí? Pero hay también cuadros pues intermedios en los cuales existen de los dos grupos, es decir, existe obstrucción y existe también al mismo tiempo restricción. En todo caso, tanto las neumopatías obstructivas como las neumopatías restrictivas y las mixtas, pues van a llevar o van a desenlazar en lo que se conoce como insuficiencia respiratoria. Bueno, vamos a hablar de las neumopatías de naturaleza obstructiva. Bueno, los pacientes con enfermedades obstructivas de la vía aérea poseen diferentes sensibilidades al CO2. Bueno, porque en ellos se activan mecanismos compensatorios que les permite controlar la presión arterial de CO2 y mantenerla estabilizada sin llegar tanto a la hipercapnia, ¿no? Mientras que hay grupos de pacientes en los cuales las patologías obstructivas, pues no pueden controlar mayormente la presión arterial de CO2, llevando pues aumentos importantes, generando entonces o traduciéndose clínicamente una cianosis importante y en cuadros de tos y de ruidos respiratorios significativos. Entonces, recuerden, los pacientes con neumopatías obstructivas usualmente poseen diferentes sensibilidades al CO2 y esto ha permitido clasificarlos en dos grupos desde el punto de vista del fenotipo, de las características clínicas del paciente según su nivel de sensibilidad al CO2. Tenemos dos grupos, un grupo en el cual la sensibilidad al CO2 es normal y otro grupo en el cual la sensibilidad al CO2, pues, está disminuida. Entonces, así reconocemos el fenotipo soplador rosado y el fenotipo botagado azul. El fenotipo soplador rosado es un paciente predominantemente delgado, ¿sí? Es un paciente que pierde peso, generalmente adulto mayor, supera los 40 años de edad, es un sujeto predominantemente eritrocianótico, la cianosis es leve en estos pacientes, pero domina más bien la rubicundez, por eso el fenotipo soplador rosado, ¿por qué? Porque en estos pacientes la hipoxemia, debido a las alteraciones en la ventilación, debido a la obstrucción respiratoria, genera hipoxemia y esta hipoxemia estimula la producción de eritropoyetina en el riñón, llevando entonces a una mayor fabricación de células rojas con la consecuente poliglobulia. Y el paciente botagado azul es un paciente en el cual la tos, las sibilancias predominan, al igual que la cianosis, la cianosis es marcada en estos pacientes, de ahí el nombre botagado azul y botagado porque la hipoxemia es importante en estos pacientes y esta hipoxemia pues genera pues alteración a nivel de la permeabilidad endotelial provocando edemas, entonces son pacientes que presentan edemas periféricos, son pacientes que presentan tendencia a la obesidad, presentan sobrepeso y recuerden que en ellos la sensibilidad del CO2 es menor, en los pacientes con fenotipo soplado rosado la hipercapnia está neutralizada por la hiperventilación, ellos hiperventilan, aumentan la frecuencia respiratoria, respiran más rápido y más profundo para poder neutralizar, el organismo utiliza esa vía para neutralizar la hipercapnia, para tratar de reducirla en el agotagado azul, pues ese mecanismo compensatorio no se activa mayormente y estos pacientes pues presentan alteración tanto en la presión arterial de oxígeno como en la presión arterial de CO2. Bueno, los factores que pueden predisponer a las neumopatías obstructivas son de tipo alérgenos, exposición a irritantes como los irritantes del tabaco, contaminantes ambientales, como por ejemplo la exposición a metales pesados, la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, por ejemplo, y también las infecciones pueden mediar patologías obstructivas. Y bueno, la etiología en definitiva de las neumopatías obstructivas es multifactorial, tiene relación con la susceptibilidad de los predadores, es decir, la respuesta del huésped a estos agentes irritativos, a estos contaminantes. Entonces, hay sujetos que generan respuestas inflamatorias exacerbadas frente a la acción de un contaminante ambiental y obviamente el factor ambiental es importante. Entonces, la etiología de las neumopatías obstructivas es multifactorial, dependiente de un factor ambiental, de la exposición, un factor ambiental desencadenante y un factor genético de predisposición, un factor genético que predispone al sujeto a desarrollar o a generar, desencadenar respuestas inflamatorias exacerbadas frente a la acción de un irritante ambiental o de un agente infeccioso, de un alérgeno. Entonces, así llegamos a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Es uno de los trastornos de la vía aérea inferior más frecuente. De hecho, en el 2017 se pronosticó que para el año 2020 la EPOC sería la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta causa más común, más frecuente de discapacidad. Y este trastorno pulmonar que es crónico y es obstructivo, eminentemente obstructivo, que puede llevar evidentemente también a la larga, a la restricción, es decir, a la insuficiencia por fibrosis. Recuerden que las enfermedades restrictivas son aquellas en las cuales el tejido pulmonar es reemplazado progresivamente por tejido cicatrizal, por fibrosis, y las enfermedades obstructivas también llevan a la insuficiencia, pero en este caso la insuficiencia va a ser generada por un proceso de obstrucción de la vía aérea, obstrucción mediada por un aumento importante, significativo en la generación de moco, como ocurre en la bronquitis crónica, o un proceso obstructivo generado por el colapso de las paredes alveolares debido a un desequilibrio en la actividad elastolítica y antielastolítica. Recuerden que la elastina es la proteína que mantiene la elasticidad, que le da la elasticidad a esas paredes alveolares. ¿Para qué? Para que cuando los alveolos se llenan de aire durante la inspiración, ese aire pueda ser evacuado en su totalidad durante el acto aspiratorio y eliminar el CO2 en ese acto aspiratorio, y para eso el alveolo tiene que retraerse, y para retraerse necesita de elastina. Entonces en el hemisema que pasa, los espacios aéreos distales a los bronquios terminales se llenan permanentemente de aire debido a una destrucción irreversible de sus paredes alveolares, es producto de un desequilibrio en la actividad elastolítica-antielastolítica. Es decir, la enzima que protege al pulmón de la elastasa, que es la alfa-1-antitripsina, comienza a disfuncionar, es decir, no actúa adecuadamente, su actividad se encuentra interferida, o también puede ser algo congénito en sujetos en los cuales existe deficiencia congénita para la producción de alfa-1-antitripsina, que es la enzima que nos protege de la acción de las proteasas, como las elastasas, que son generadas en las respuestas inflamatorias. Entonces, un paciente, por ejemplo, fumador, no va a caer en un hemisema temprano debido a su actividad antielastolítica que lo protege. Esa actividad antielastolítica va a estar representada por esta enzima alfa-1-antitripsina. Pero si el paciente, además de ser fumador, presenta un defecto congénito que le lleva a una menor expresión de alfa-1-antitripsina, y además el cigarrillo está demostrado que interfiere en la actividad de esta enzima protectora, en ellos la probabilidad de hacer un hemisema es significativamente mayor. De hecho, la causa primaria de hemisema es el hábito tabáquico. Y aquí, justamente, en el hemisema, el colapso de las paredes alveolares les lleva a estos alveolos a ser incapaces de evacuar completamente el aire que recibieron durante la inspiración. No pueden evacuarlo completamente durante el acto expiratorio. Y además, esta situación va a generar, a su vez, como acto compensatorio, va a generar una obstrucción de los pequeños bronquiolos terminales, provocando entonces la obstrucción. Y, por lo tanto, las alteraciones en el intercambio vacioso, ya que al destruirse las paredes alveolares, con ellos se destruyen los pequeños capilares que se degeneran, los pequeños capilares que dan irrigación al alveolo. Entonces, el alveolo pierde su función, ¿no?, de realizar ese intercambio vacioso. Esa es la función del alveolo, mediar el intercambio vacioso, y por lo tanto, esto se traduce en hipoxemia, hipoxemia, que más adelante, cuando los mecanismos compensatorios claudiquen en este paciente, esa hipoxemia va a verse acompañada con una hipercapnia, y esta hipercapnia de no ser controlada puede llevar a la fase 3 de falla, de la cual hablamos, ¿no?, donde la hipercapnia es tan importante que lleva a una depresión del centro respiratorio, el paciente entra en un estado de coma, y finalmente a la muerte. Y las bronquiectasias, que también están dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y la bronquiectase se define como una dilatación irreversible de los bronquios proximales, es decir, de los bronquios que están más cercanos a la vía aérea superior. Esos bronquios sufren episodios o eventos de dilatación irreversible por destrucción de sus componentes elásticos y musculares. Y las manifestaciones clínicas en una bronquiectasia, pues, implican expulsión de esputo pútrido a través de actos tucígenos, con estertores crepitantes, hemoptisis repetidas, dedos hipocráticos, infecciones secundarias del paréntesis pulmonar, fatiga y fiebre, cuadros de fiebre residuante, porque se altera la condición del pulmón. Al ser una bronquiectasia, pues, debido a una destrucción de la pared elástica, de los componentes elásticos y musculares que forman la pared bronquial, esto media entonces la dilatación. Estas dilataciones de los bronquios se llenan, como les dije, de moco. Las paredes, además, por la respuesta inflamatoria, se pueden fibrosar. Y la mucosidad lleva, entonces, a estos episodios obstructivos, ¿no? Bueno, la bronquiectasia sería una forma bastante similar al hemisema, pero en el hemisema, la dilatación, la expansión por acúmulo de aire, por acúmulo persistente de aire, debido a su vez a una destrucción de las paredes, es una destrucción irreversible de las paredes alveolares, afecta a las vías respiratorias más distales, mientras que en las bronquiectasias, las vías respiratorias afectadas son más proximales, ¿sí? Bueno, todas estas condiciones, bronquitis crónica, hemisema y bronquiectasias, llevan una limitación, condicionan una limitación crónica del flujo aéreo, y todas estas entidades presentan una etiología multifactorial que depende de un factor ambiental, exposición a un factor ambiental y una predisposición genética. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según el manual MIR, del año 2010, es definida la enfermedad desde el punto de vista espirométrico por una presencia de obstrucción no reversible al flujo respiratorio. Según el MIR, la EPOC comprende básicamente dos grupos, dos entidades, la bronquitis crónica y el hemisema, no reconoce las bronquiectasias, mientras que Máximo Giglio reconoce dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tres entidades, la bronquitis crónica, el hemisema y las bronquiectasias, en todo caso, las bronquiectasias, pues es una forma muy similar al hemisema, la diferencia estaría en las vías respiratorias afectadas, las más proximales estarían comprometidas en las bronquiectasias y en el hemisema hay un compromiso de las vías respiratorias más distales. En todo caso, nos vamos a quedar con la definición del MIR, por lo tanto, vamos a considerar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estas dos entidades clínicas, la bronquitis crónica y el hemisema. Ambas entidades comparten factores de riesgo, comparten semiología y fisiopatología, pues ambas están asociadas mayormente al tabaco, al hábito tabáquico, en ambas entidades clínicas, el paciente manifiesta disnia de esfuerzo progresiva, es decir, inicialmente, tanto en la bronquitis crónica como en el hemisema, la disnia es una disnia de esfuerzo, pero es progresiva, es decir, que en un momento dado, esa disnia se va a presentar a pequeños esfuerzos y puede terminar en una disnia de reposo, que sería ya una forma severa de disnia. Y en cuanto a la fisiopatología, ambas entidades están caracterizadas por la hiperreactividad bronquial. ¿Por qué hiperreactividad bronquial? Bueno, por el acúmulo de moco, hay un exceso en la producción de moco en ambas entidades que obstruye los bronquiolos, que obstruye la vía aérea inferior. alterando de esta manera el intercambio vacioso. En ambas entidades se producen a su vez episodios de broncoespasmo, ¿no? Por la hiperreactividad bronquial debido a la respuesta inflamatoria que exacerba la producción de moco que media un espasmo a nivel de la musculatura lisa bronquial, generando entonces estos episodios obstructivos. Bueno, según la GOLT, la Global Initiative for Chronic Obstructive Long Disease, la definición actual de enfermedad pulmonar obstructiva crónica se correspondería a una enfermedad prevenible y tratable con afectación sistémica extrapulmonar que puede contribuir a la gravedad en algunos pacientes y en la cual el componente pulmonar se caracteriza por una limitación crónica al flujo de aire. Lo dijimos anteriormente, dijimos que todas las entidades que forman este grupo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas se caracterizaban por una limitación crónica al flujo de aire de etiología multifactorial y esta limitación al flujo de aire es un proceso progresivo no completamente reversible el cual lleva una respuesta inflamatoria pulmonar anómala a una respuesta inflamatoria pulmonar que es exagerada que es anómala ante partículas o gases nocivos. Entonces, estos pacientes con EPOC cuando se exponen a agentes nocivos a gases nocivos o partículas nocivas van a desencadenar respuestas inflamatorias más exacerbadas que una persona que no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, una de las formas de EPOC una de las formas de presentación clínica de EPOC dijimos que es la bronquitis crónica y la bronquitis crónica es el cuadro clínico basado en tos y espectoración por al menos tres meses por más de dos dos o más de dos años consecutivos desencadenado este cuadro clínico tras el aumento del acúmulo de moco es un acúmulo un aumento persistente de moco a nivel de 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 los bronquios terminales a nivel de la vía aérea inferior y este aumento de mucosidad ¿no? debido a una sobreestimulación de las células calesiformes que lleva a acumular moco en la vía aérea en más de 100 mililitros por día provoca entonces como mecanismo de respuesta como mecanismo defensivo el acto tucígeno que ya saben que la tos es un acto usualmente reflejo involuntario aunque puede llegar a ser controlado inhibido por la voluntad y que se caracteriza por la expulsión a presión de aire a través de la boca ¿no? iniciado con un acto de inspiración forzada seguido por el cierre de la glotis y la finalidad del acto tucígeno es la eliminación de secreciones contenidas en la vía aérea ¿no? entonces como el acúmulo de moco es tan importante tan significativo a nivel de la vía inferior esto desencadena ¿sí? por activación de los centros tucígenos que operan en el sistema nervioso central y que reciben estas aferencias tucígenas entonces se activa el centro de la tos y se provoca este acto se genera este acto involuntario reflejo que tiene como objetivo eliminar las secreciones contenidas ¿no? pero no podemos hablar de bronquitis crónica si el paciente no refiere tos y expectoración ¿sí? al menos tres meses al año durante dos años consecutivos tiene que cumplirse este criterio para hablar de una bronquitis crónica de lo contrario la causa de la tos es otra y no obedecería a un proceso obstructivo crónico respecto a la histopatología la bronquitis crónica estaría caracterizada por hiperplasia es decir aumento del número más aumento en el tamaño hipertrofia de las glándulas submucosas y además desde el punto de vista histopatológico la bronquitis crónica no solo debe demostrar hiperplasia y hipertrofia de las glándulas submucosas sino un índice de RAID mayor a 0.6 el índice de RAID se obtiene por la relación en el tamaño de estas glándulas submucosas y el calibre de la pared alveolar entonces cuando la relación entre el tamaño de estas glándulas submucosas de la pared alveolar perdón la pared del bronquio cuando esa relación es mayor a 0.6 entonces sería otro de los criterios patológicos que marcaría la confirmación diagnóstica de la bronquitis crónica bueno entonces esto es lo que pasa en los pacientes con bronquitis crónica en ellos los componentes respiratorios distales es decir los sacos alveolares los alveolos están conservados el problema en los pacientes con bronquitis crónica radica a nivel de los bronquios los terminales acá entonces en estos bronquios ¿qué es lo que pasa? pues los irritantes los agentes nocivos provocan estos pacientes genéticamente susceptibles desencadenan una respuesta inflamatoria con aumento en el tamaño y en el número de estas glándulas submucosas provocando una secreción importante de moco entonces este aumento persistente de moco a nivel de la vía aérea lleva a eventos de tosis pectoración crónicos eventos de tosis pectoración por más de tres meses en el año y por al menos dos años consecutivos si se cumple esos criterios clínicos más los histopatológicos del que ya mencionamos entonces el neumólogo estará en la capacidad de diagnosticar una bronquitis crónica bueno respecto a las manifestaciones bucales de la bronquitis crónica en sí no existen manifestaciones bucales específicas que nos digan o que le permita al odontólogo decir que por esta manifestación el paciente tiene bronquitis crónica o sea la enfermedad bronquitis crónica no da manifestaciones bucales específicas de pronto inespecíficas como la cianosis podemos llegar a reconocer la coloración azulada debido a que recuerden que en estas enfermedades obstructivas crónicas se altera la ventilación pulmonar entonces comienza a darse una alteración de los gases de sangre arterial la presión de oxígeno la presión de CO2 y el aumento en la hemoglobina reducida ya saben que es la fisiopatología de la cianosis la cianosis se produce por el incremento de la hemoglobina reducida en un valor superior a los 5 gramos decilitro entonces la cianosis podría llegar a ser reconocida en estos pacientes pero ya saben que la cianosis no es un signo específico característico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque también existen otras causas de cianosis como las cardíacas por ejemplo las cardiovasculares bueno ahora respecto a la actitud y atención odontológica que tiene que hacer el odontólogo frente a un paciente con riesgo de bronquitis crónica aun cuando no ha sido diagnosticado de esa enfermedad como puedes reconocer un paciente en riesgo de bronquitis crónica o posible portador ya de esta enfermedad bueno tiene que contarte la vivencia de episodios de tos y espectoración crónicos por más de 3 meses en el año y por más de 2 años consecutivos reconocer alteraciones en la coloración de la piel y las mucosas sobre todo a nivel de cara a nivel de boca recuerden que las patologías pulmonares son una causa de cianosis central y la cianosis central se manifiesta fundamentalmente a nivel de cara y a nivel de mucosa bucal y obviamente la exposición a factores mediadores de bronquitis crónica como es el tabaco entonces pacientes fumadores cianóticos que refieren tos y espectoración que tosen mucho y te cuentan en la historia clínica que tosen desde hace mucho tiempo o se la pasan casi todo el año tosiendo y espectorando y no han sido diagnosticados no saben que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tu obligación es detener la tensión odontológica y derivarlo al neumólogo para que reciba un diagnóstico apropiado y definitivo y en función de ese diagnóstico vos puedas planificar el tratamiento en ese paciente ahora bien una vez que el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la forma de bronquitis crónica ya saben que en la bronquitis crónica las vías aéreas inferiores están llenas de mucosidad se forma mucho moco y eso desencadena entonces accesos tusígenos y de espectoración estos pacientes para tratar la enfermedad pues lo que hacen es utilizar broncodilatadores que son simpaticomiméticos y por lo tanto tienes que pensar en no excederte en el uso de drogas que tengan también efecto simpaticomimético ya que puedes provocar otras complicaciones como las arritmias cardíacas o hipertensión pulmonar entonces un paciente con diagnóstico de bronquitis crónica que tienes que hacer desde tu posición de odontólogo antes de planificar un procedimiento odontológico evaluar la disnia de ese paciente ante una disnia de esfuerzo las disnias de esfuerzos las que se presentan ante esfuerzos importantes son disnias leves entonces ante una disnia leve puedes realizarle procedimientos odontológicos un poco más largos pero en pacientes con disnia moderada severa los procedimientos tienen que ser cortos las citas tienen que ser cortas no deben generar ansiedad porque esto puede desencadenar episodios de hiperactividad bronquial es decir broncoespasmos y provocar accesos oxígenos con disnea con dificultad importante para respirar no abusar de los vasoconstrictores es decir no abusar del anestésico con vasoconstrictor con epinefrina puedes utilizar anestésico con vasoconstrictor pero en baja concentración o sea más diluido el vasoconstrictor y bueno este es un dato importante a considerar ¿por qué? porque estos pacientes como les dije llevan tratamientos con broncodilatadores para despejar la vía aérea ¿no? entonces el vasoconstrictor al ser un simpático mimético al igual que el broncodilatador se puede generar un efecto exacerbante llevándolo al paciente a otras complicaciones como arritmias durante la tensión odontológica o edema agudo de pulmón no usar sedantes tienes que controlar la ansiedad minimizando el dolor esa es la única forma que se recomienda en estos pacientes de controlar la ansiedad no controlar la ansiedad con ansiolíticos o otro tipo de sedativos ¿por qué? porque pues los sedantes son depresores del sistema nervioso central y esto puede generar una depresión del centro respiratorio llevándole pues probablemente al coma a la pérdida del conocimiento en estos pacientes entonces no usar sedantes ¿sí? y si necesitas utilizar un sedante tienes que consultarlo previamente con su médico y siempre la la posición en la que se atienda el paciente va a depender de esto de la severidad de la disnia en una disnia leve puedes colocarlo todavía en una posición supina es decir de cubito dorsal pero en pacientes con una disnia moderada severa lo mejor lo que recomienda la literatura es atenderlos en posición erguida y las sesiones por lo general deben ser cortas ¿sí? se priorizan sesiones cortas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pero es muy importante que evalúes la severidad de la disnia ¿sí? porque puede ser un paciente con una bronquitis crónica incipiente en la cual o en el cual pues la disnia es muy leve se presenta solo ante grandes esfuerzos y está el paciente en reposo como sucede cuando está durante el procedimiento odontológico porque está sentado o está acostado no va a generar esto un proceso disneico un episodio disneico por lo tanto es muy importante que evalúes la severidad que interconsultes con el médico de este paciente su neumólogo para que en conjunto puedan establecer el mejor plan de abordaje de manejo de estos pacientes durante las atenciones odontológicas pero es muy importante que tomes en cuenta no abusar del vaso constrictor y no utilizar los sedantes tratar de no indicar sedantes en estos pacientes porque son depresores del sistema nervioso central bueno el enfisema ya les comuniqué inicialmente de que se trata el enfisema y es definido por o se puede definir como el cuadro clínico resultante de un atrapamiento aéreo distal al bronquio terminal es decir todos los espacios aéreos distales al bronquio terminal se llenan permanentemente de aire como resultado de la destrucción irreversible de las paredes alveolares estas paredes alveolares se destruyen ¿por qué se destruyen? porque ocurre un desbalance químico hay un desbalance un desequilibrio en la actividad proteolítica y antiproteolítica es decir la elasticidad de estas paredes alveolares se mantiene por el fino equilibrio que debe existir entre la actividad elastolítica la actividad elastasa y la actividad antielastolítica mediado por la enzima protectora la alfa-1-antitripsina para que no colapsen estas paredes es importante el equilibrio entre la destrucción de la elastina de este tejido elástico y la formación de tejido elástico entonces lo que ocurre en estos pacientes es justamente eso hay un desequilibrio entre la destrucción de ese tejido elástico que forman las paredes alveolares y la formación de elastina la formación de ese tejido elástico entonces sobre obviamente en estos pacientes lo que ocurre es un predominio predomina la actividad elastolítica ya sea por deficiencia de expresión de alfa-1-antitripsina o por una disfunción de esta enzima es decir la enzima se expresa pero no actúa bien no funciona bien y eso habitualmente es decir este último mecanismo ocurre habitualmente en los pacientes con hábito tabáquico crónico los pacientes fumadores los agentes nocivos del tabaco los tóxicos del tabaco interfieren con la función con la actividad de esta enzima protectora de la alfa-1-antitripsina y además estos tóxicos del tabaco pues dañan estas paredes alveolares porque promueven respuestas inflamatorias promueven la llegada de polimorfos nucleares neutrófilos y los neutrófilos son potentes fuentes de elastasa de proteasas que degradan este tejido elástico y además hay una importante liberación de especies prooxidantes de radicales libres que van a profundizar y exacerbar la destrucción de este tejido elástico llevando a esta situación entonces ante la pérdida de este tejido elástico pues que hace el pulmón cierra como mecanismo compensatorio produce el cierre de de los pequeños bronquios si tiende a cerrar los pequeños bronquios provocando entonces obstrucciones ¿no? obstrucción al flujo de aire y cuando ingresa el aire el aire que ingresa por el acto inspiratorio llega hasta estos alveolos llega hasta estos sacos alveolares pero no puede salir de él ¿por qué? porque la respuesta inflamatoria exacerba también la producción de moco entonces esta vía aérea se llena de mucosidad y el aire debido a la pérdida de elasticidad de las paredes alveolares no puede vencer la obstrucción generada por el moco entonces durante el acto inspiratorio no puede salir y estos alveolos no pueden evacuar el aire que ingresó en ellos durante el acto inspiratorio y esto genera que estos pacientes adopten un fenotipo muy característico en el cual aumenta el diámetro póster anterior el diámetro torácico aumenta y se les llama pacientes con barril ensanchado o sea con tórax tipo barril o tipo tónel ¿por qué? porque aumenta este diámetro póstero anterior entonces recuerden según el MIR según la definición MIR 2010 el emfisema es el cuadro clínico que resulta de un atrapamiento aerodistal al volantelo terminal con dilatación anormal y destrucción irreversible de la pared alveolar ya saben cuál es la fisiopatología de esa destrucción irreversible de la pared alveolar respecto a las características clínicas los pacientes con emfisema presentan mayor sensibilidad a la disnia ellos se manifiestan una respiración jadeante con disnia de esfuerzo inicial pero luego esta disnia progresa a una disnia ante mínimos esfuerzos y una disnia de reposo como les dije tienen un fenotipo característico ellos se caracterizan por expresar el fenotipo soplado rosado con tórax en barril o tipo tone ¿por qué? porque aumenta el diámetro póstero anterior ¿y por qué aumenta el diámetro póstero anterior? porque los alveolos pulmonares esos sacos alveolares que son las vías respiratorias distales al bronquilo terminal están llenos de aire no pueden evacuar el aire durante el acto expiratorio entonces eso genera bulas y un expande los pulmones hace que los pulmones estén expandidos estén ensanchados porque están llenos de aire que no pueden evacuarlo pero ¿por qué no pueden evacuarlo? porque las paredes de los alveolos están alteradas están destruidas ya la propiedad elástica se perdió entonces no pueden contraerse ¿sí? no pueden hacer retracción para vencer el obstáculo generado por las secreciones contenidas en esa vía aérea y no pueden evacuar el aire durante el acto expiratorio manifiestan mayormente eritrocianosis ¿sí? o sea en ellos la disnia es importante por lo tanto tienes que planificar muy bien cómo vas a hacer la intervención odontológica y en qué posición la vas a hacer a un paciente con epistema porque en ellos la disnia es importante sin embargo en ellos la cianosis es leve tienden más bien a manifestar eritrocianosis ¿por qué? porque la hipoxemia pues tiende a estimular la producción de glóbulos rojos generando poliglobulia y esto se traduce en una eritrocianosis por eso el fenotipo sopleo rosado además la hipoxemia lleva alteraciones en las falanges terminales por ejemplo dedos hipocráticos uñas en vidrio de reloj presentan fatiga hacen edemas también periféricos producto de la hipoxemia pérdida de peso corporal ¿qué complicaciones tienen estos pacientes? las complicaciones son la polisitemia es decir el aumento en la formación de glóbulos rojos dado la hipoxemia que estimula la producción de nitropechitina por parte del riñón otras complicaciones son la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia respiratoria global es decir estos pacientes pueden evolucionar a una insuficiencia respiratoria global con una alteración en las presiones arteriales de gases tanto en la presión de oxígeno como en la presión de CO2 y esa situación puede terminar ya no siendo compensada lo suficiente y llevar a la fase 3 de falla bueno este es el aspecto que presentan estos pacientes a nivel de su torso a nivel de sus de todos sus miembros superiores fíjense el aspecto del tórax es un tórax expandido en sentido postro anterior y esto es por la insuflación de los alveolos que están llenos de aire el paréntema pulmonar está lleno de aire en estos pacientes y estos pacientes manifiestan este tipo de alteraciones en sus falanges terminales con este signo se denomina dedos hipocráticos las uñas como ven en vidrio de reloj que es característico de estos pacientes por alteraciones gasométricas que hacen alteraciones en los gases sanguíneos bueno desde el punto de vista de la etiopatogenia y de de la patología se consideran tres tipos de enfisema el enfisema panacinar el enfisema centrolobulillar y el enfisema paracetal se sabe que el enfisema panacinar desde el punto de vista patológico en este enfisema las estructuras que debutan siendo afectadas son los sacos alveolares es decir los componentes respiratorios más distales más distales al alveolo terminal esos sacos alveolares son los primeros en afectarse en esta enfermedad pero luego la enfermedad progresa y termina comprometiendo los bronquiolos respiratorios de primero segundo y tercer orden y lo que se sabe también desde el punto de vista de la fisiopatología es que este tipo de enfisema estaría básicamente condicionado por un déficit en la enzima alfa 1-antitripsina es decir que este tipo de enfisema lo desarrollan particularmente pacientes con deficiencias congénitas de esta enzima recuerden que esta enzima es la enzima que nos protege de la destrucción del tejido elástico de esa pared alveolar cuando se destruye ese tejido elástico que forma la pared de los alveolos en los procesos inflamatorios mediados por procesos infecciosos por hábitos tóxicos entonces de ahí que una de las principales causas de enfisema que se ven en el 95% de los casos de enfisema es el enfisema relacionado al tabaco y el enfisema relacionado al tabaco genera un tipo de enfisema que desde el punto de vista patológico se conoce como enfisema centrolobulillar ¿por qué? porque empieza en el centro del lobulillo o sea afecta las vías respiratorias más proximales al bronquiolo terminal o sea aquí empiezan comprometiéndose los bronquiolos respiratorios de primero segundo y tercer orden que terminan insuflándose se dilatan de manera permanente mientras que los alveolos los sacos alveolares están conservados en este tipo de enfisema y el enfisema paraceptal donde se afectaría la parte más periférica del pulmón la zona más comprometida sería al parecer el lápiz de los pulmones no tanto la base y este tipo de enfisema al parecer es la forma más frecuente en jóvenes el enfisema es una enfermedad que según las estadísticas predomina en personas mayores de 40 años fundamentalmente sexo masculino aunque en los últimos años se viene registrando un incremento en la incidencia de enfisema en el sexo femenino ¿por qué? porque hoy se ve más mujeres que fuman pero hay un tipo de enfisema un tipo de enfisema que se presenta en personas jóvenes es más frecuente en jóvenes y es justamente este tipo el enfisema paraceptal pero ¿cuál es el más frecuente de todos estos? este el centro lobulillar porque es el que está relacionado al tabaco bueno esta es la estructura la arquitectura de las vías respiratorias inferiores empezando con el bronquiolo terminal los bronquiolos respiratorios de primero segundo y tercer orden y para terminar en los sacos alveolares y ductos alveolares que son estos estas serían las estructuras respiratorias más distales ¿a qué? más alejadas respecto al bronquiolo terminal que está acá y estas vías respiratorias que estoy señalando serían vías respiratorias que son los bronquiolos respiratorios de primero segundo tercer orden serían vías respiratorias inferiores también pero más proximales ¿por qué? porque están más próximas más cercanas al bronquiolo terminal y por lo tanto están más cerca de la vía aérea superior en todo caso entonces estas vías aéreas inferiores son proximales porque están más cercanas al bronquiolo terminal mientras que los sacos alveolares son vías aéreas inferiores distales porque están más alejadas respecto al bronquiolo terminal en estas estructuras se produce el intercambio vacioso ¿sí? pero para que se produzca un adecuado intercambio vacioso es necesario que se conserve la resistencia elástica de estas paredes cuando esta pared elástica está colapsada por una menor producción de elastina o un exceso de una destrucción de elastina el aire que ingresa durante la inspiración ingresa ¿sí? logra vencer la resistencia que ofrecen las secreciones contenidas en la vía aérea pero no puede salir ese aire una vez que ingresa no puede salir y eso lleva a esta situación ¿no? este es el empisema centro lobulillar ¿por qué? porque aquí en este tipo de empisema las estructuras aéreas que se comprometen que se llenan de aire de manera persistente e irreversible son los bronquiolos respiratorios de primero segundo y tercer orden que se distienden y se comunican unos con otros entonces ya no hay límites ¿sí? comienzan todos a comunicarse unos con otros ya no se distinguen bronquiolos respiratorios de primero segundo y tercer orden sino que todos son una masa una masa homogénea ¿no? entonces son como vejigas que se llenan de aire y este aire no puede ser evacuado completamente durante el acto respiratorio entonces esto genera la distensión de la caja torácica haciendo que estos pacientes adopten este aspecto de barril de tórax en barril de tipo barril o tipo tónel ¿no? y en el enfisema panasinar toda la vía aérea pero la enfermedad debuta afectando estas estructuras más distales respecto al bronquilo terminal es decir los sacos alveolares los ductos alveolares son los que primero se comprometen pierden su elasticidad y luego la enfermedad como es progresiva porque este tipo de enfisema está vinculado a una deficiencia de alfa 1-antitripsina con lo cual está aumentada en estos pacientes la actividad elastolítica entonces la mínima exposición a un agente nocivo va a provocar respuestas inflamatorias no controladas es decir respuestas inflamatorias que dañan de manera fácil estas paredes alveolares producto de la deficiencia de la molécula defensiva alfa 1-antitripsina en un momento dado toda la vía aérea tanto los sacos alveolares los ductos alveolares y los bronquios respiratores de primero segundo y tercer orden van a encontrarse pues colapsados y dilatados expandidos por el acúmulo de aire bueno como les dije los pacientes con enfermedades obstructivas respiratorias poseen usualmente diferentes sensibilidades al CO2 y esto ha hecho que se reconozcan dos fenotipos de paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o sea dentro de los pacientes que padecen POC hay dos fenotipos el soplado rosado y el botagado azul el soplado rosado es característico del paciente de embisematoso entonces si tú llegas a reconocer un paciente con este fenotipo soplado rosado ¿cómo se caracteriza un paciente con fenotipo soplado rosado? bueno es un paciente que usualmente es mayor de 40 años es decir es adulto o viejo su biotipo es delgado tiende a ser longilíneo la gasometría revela hipoxemia pero no hipercapnia es decir la presión de CO2 en sangre arterial es normal está conservada pero ¿por qué está conservada? porque ellos hiperventilan de manera severa ellos activan este mecanismo compensador para neutralizar la hipercapnia entonces en ellos la presión de CO2 en sangre arterial suele estar conservada y por lo tanto la saturación de hemoglobina suele ser casi normal además tosen y espectoran de manera leve recuerden que la tos y la espectoración es más importante en el fenotipo botagada azul que es el fenotipo que está relacionado con la bronquitis crónica mientras que el fenotipo soplorrosado está más asociado hacia paciente con emfisema recuerden que la disnia era un síntoma importante clave del paciente con emfisema entonces el paciente con emfisema ¿qué es característico? la disnia marcada una tos y una espectoración muy leve muy incipiente si hiperventilan de manera severa en ellos existe taquidnea la frecuencia respiratoria está aumentada la gasometría va a revelar hipoxemia pero no hipercapnia la edad de presentación de este cuadro clínico es usualmente en adultos mayores pacientes que sobrepasan los 40 años delgados longilíneos el hemograma revela aumento de la serie roja en ellos la poliglobulia la polisitemia es marcada y la cianosis en estos pacientes es leve o ausente ellos básicamente tienen una tonalidad más rubicunda por la polisitemia marcada en cambio el paciente con fenotipo botagado azul se le da esa designación porque es un paciente en el cual la cianosis es marcada pero por qué es marcada porque ya estos pacientes presentan alteraciones gasométricas si en ellos hay hipercapnia es decir la presión de CO2 en sangre arterial está aumentada si o sea tienen menor sensibilidad al CO2 además demuestran hipoxemia la polisitemia la polisitemia está condicionada por la hipoxemia pero es menor respecto al fenotipo soplado rosado la disnia también es menor de menor intensidad pero la tos y la espectoración es marcada en estos pacientes entonces por ejemplo debido a que la disnia es menor de menor intensidad en el fenotipo botagado azul en estos pacientes puedes por ejemplo en una intervención odontológica abordarlos en una posición semisupina mientras que en el soplado rosado debido a que ellos padecen disnia importante disnia severa la tensión tiene que ser básicamente en posición erguida posición sentada con la espalda recta bueno recuerden que en el fenotipo botagado azul que es el fenotipo vinculado a bronquitis crónica la tos y la espectoración es marcada ¿por qué? porque en la bronquitis crónica hay una elevada producción de moco entonces ante esa elevada producción de moco que obstruye la vía aérea inferior se generan episodios recurrentes y persistentes de tos con espectoración bueno la hiperventilación es leve en estos pacientes de ahí que no pueden neutralizar tanto la hipercapnia por esa razón presenta un aumento en la presión de CO2 en sangre arterial y generalmente la bronquitis crónica se diagnostica mayormente en adultos jóvenes ¿sí? pacientes menores de 50 años y este fenotipo usualmente se corresponde con sujetos que presentan obesidad o sobrepeso y que manifiestan edemas peripéricos y además complican con insuficiencia cardiaca derecha los edemas periféricos son producto de la hipoxemia que aumenta la permeabilidad vascular aumentando la presión hidrostática capilar y generando entonces la salida de líquido desde el medio vascular hacia el intersticio además el hecho de sufrir insuficiencia cardiaca derecha llegan a complicar con insuficiencia cardiaca derecha también les lleva les predispone a manifestar estos edemas periféricos bueno aquí tenemos imágenes de cómo se vería el fenotipo bronquítico el fenotipo botagado azul es un paciente mayormente pues cianótico con sobrepeso con edemas peripéricos debido a la insuficiencia cardiaca derecha debido a la hipoxemia en ellos la sensibilidad al CO2 es menor porque porque no pueden controlar tanto la hipercapnia es decir tienen hipercapnia tienen alteración en la presión sanguínea de CO2 en la presión de CO2 a nivel de sangre arterial que no la pueden compensar mayormente porque en ellos la hiperventilación no se produce de manera acentuada o sea hiperventilan poco entonces al hiperventilar poco no pueden bajar la presión arterial la presión de CO2 en sangre arterial entonces la mantienen elevada esa presión pero son pacientes que tienen que ser minuciosamente controlados porque un aumento importante en la presión arterial de CO2 a más de 45 milímetros de mercurio ya saben llevaría una fase 3 de falla con el ingreso a un estado de coma y posiblemente a la muerte y recuerden que estos pacientes la disnia es leve ¿qué síntomas son más severos en estos pacientes con fenotipo bronquítico la tos y la espectoración ¿sí? y la cianosis es marcada en estos pacientes ¿por qué? porque por la alteración las alteraciones gasométricas y porque la policitemia es leve en estos pacientes no llega a ser tan importante entonces predomina el color azulado mientras que en el fenotipo enfisematoso que es el fenotipo soplado rosado en estos pacientes pues es mayor la policitemia es mayor la poliglobulia entonces la cianosis es menos marcada son más rubicundos en todo caso su fenotipo o su biotipo es delgado son más longilíneos no no manifiestan edemas periféricos aunque tienen hipoxemia pero bueno en fases avanzadas pueden llegar a complicar con insuficiencia cardíaca derecha en ese caso sí van a manifestar edemas periféricos pero son tardíos ¿sí? recuerden que en este fenotipo enfisematoso la disnia es severa la disnia es importante de ahí que tienes que hacer una una adecuada valoración para determinar en qué posición en qué postura los vas a atender ¿sí? si la disnia es importante tienen que ser atendidos en posición sentados con la espalda recta o sea erguidos ¿no? la tos y la espectoración es leve en estos pacientes ¿sí? eso es una diferencia importante con el fenotipo bronquítico y en cuanto a la edad el fenotipo bronquítico se ve usualmente en adultos jóvenes mientras que el fenotipo enfisematoso se ve mayormente en adultos mayores adultos viejos sin embargo recuerden que hay un tipo de enfisema el enfisema paraceptal que se ve se puede detectar o se puede presentar en pacientes jóvenes bueno aquí tienen una imagen para que puedan entender el daño que produce el cigarrillo los tóxicos del tabaco al tejido pulmonar a ese componente respiratorio donde se produce el intercambio vacioso aquí tenemos pulmones saludables con alveolos saludables así se muestra desde el punto de vista estructural arquitectural el tejido alveolar es como como si fuera un racimo de uvas donde cada uva representa un alveolo y cada alveolo está conectado con otro comunicado con otro a través de estas finas paredes alveolares que son funcionales gracias a la elastina que tienen es importante que conserven esta capacidad de elástica estos alveolos porque esa capacidad de elástica es lo que les va a permitir evacuar completamente ese aire durante el acto respiratorio una vez que se produce el intercambio vacioso con el acto respiratorio el organismo elimina el producto final de la respiración celular que es el CO2 entonces gracias a ese acto respiratorio es que en condiciones de salud de normalidad la presión arterial de oxígeno se va a mantener pues en la relación adecuada con la presión arterial de CO2 siempre siempre tienen que estar en una relación inversamente proporcional mayor presión arterial de oxígeno y menor presión arterial de CO2 pero que pasa los tóxicos del tabaco si estas partículas nocivas del humo del tabaco son atrapadas en estos alveolos y estas partículas nocivas lamentablemente destruyen estas paredes alveolares porque las destruyen porque incitan la respuesta inflamatoria entonces estas paredes se llenan de respuesta inflamatoria de infiltrado inflamatorio formado predominantemente por polimorfos nucleares neutrófilos que secretan enzimas proteolíticas como las tasas proteasas que vienen a degradar estas paredes alveolares y además los tóxicos del tabaco interfieren con la actividad de la enzima protectora la alfa 1-antitripsina entonces se produce un desequilibrio entre la actividad elastrolítica y antielastrolítica llevando entonces al colapso de estas paredes alveolares como vemos se rompen estos septos alveolares y llega un momento en que ya no hay definición del biolo entonces todo es una sola bolsa por lo tanto el aire que ingresa a través de la inspiración no primero que no no se produce el adecuado intercambio vacioso y este aire porque recuerden que es en el alveolo donde se produce el intercambio vacioso pero el alveolo de estar dañado no puede realizar ese intercambio vacioso y ese aire que ingresó a través del acto inspiratorio no puede salir de él porque se perdieron estas paredes alveolares ya no hay la resistencia elástica que le permita a ese alveolo expulsar ese aire con la suficiente fuerza para que salga de la vía aérea a través del acto inspiratorio entonces se acumula dentro de estos sacos alveolares alterados y es por eso que el pulmón se expande en estos pacientes el parénchima pulmonar se expande y esto genera formación de bulas y por lo tanto promueve la expansión de la caja torácica que se puede ver se puede visualizar en una placa de tórax entonces el diagnóstico del enfisema el médico lo realiza por la clínica reconociendo este fenotipo soplador rosado que es característico de los pacientes con enfisema ese sería pues el biotipo el fenotipo que caracteriza a estos pacientes y que el médico lo va a reconocer con el examen físico obviamente se basará en la historia clínica en la exposición a hábitos tóxicos como el hábito tabáquico el reconocimiento del fenotipo mencionado el fenotipo enfisematoso los estudios de imágenes como la placa de tórax la tag también de tórax llevan al diagnóstico de esta entidad porque te van a mostrar la insuflación del pulmón la depresión del diafragma y el estudio histopatológico que te daría en todo caso el confirmatorio bueno el enfisema al igual que la bronquitis crónica no da manifestaciones bucales específicas es decir que no podemos reconocer un paciente con enfisema a través de una manifestación bucal así que recuerden eso de hecho la cianosis que es una manifestación inespecífica de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y en general las enfermedades respiratorias la cianosis no es una manifestación específica de trastornos pulmonares porque también obedece a causas cardíacas por lo tanto en estos pacientes puedes llegar a ver más que cianosis eritro cianosis un color más rojo y azulado por la polisitemia marcada que llega a ver en estos pacientes y la actitud odontológica que debe pues demostrar el odontólogo en la intervención dental de un paciente con epizema es igual es el mismo protocolo que se recomendó para fenotipo bronquítico para pacientes con bronquitis crónica recuerda que en estos pacientes con epizema la disnia es marcada entonces tienes que considerar la atención en posición erguida y minimizar pues los anestésicos con vasoconstrictor tratar de utilizar anestésicos sin vasoconstrictor en la medida de lo posible o si vas a utilizar anestésicos con epinefrina que sea en baja concentración esa epinefrina y cuidado con los sedantes no no utilizar o no indicar sedantes en estos pacientes ¿por qué? porque ya saben que el sedante deprime el sistema nervioso central son depresores del sistema nervioso central pues provocar una depresión del centro respiratorio y estos pacientes justamente la hipoxemia les lleva a hiperventilar está sobreactivado ese centro respiratorio para que puedan compensar minimizar la hipercapnia entonces al darle un sedante vamos a deprimir ese centro respiratorio llevándolo a ese paciente a que salga de su circuito de de compensación llevándole a una fase 3 de falla ¡Gracias! un saludo